Bueno, Samantha, varias polémicas en una, yo ya te invité a un programa de radio para hablar de ella porque me fascinó, que fue la... cuando hablaste de la maternidad y hablaste de una manera clara y diáfana de lo que supone ser madre. Recordemos, y esto quiero dejarlo claro, de gemelos, un infierno el que no quiero ni imaginar lo que es. Ahora lo sabes, ahora que tienes dos ya te... Sí, pero dos pequeños a la vellos no sé cómo tiene que ser. Puedo leer el chiste que ha puesto Javi, que es bueno. De eso no te escaqueas en 21 días, ¿eh? No te puedes ir 21 días y dejarlo. No, no, no. Y mira que es curioso porque fue el día 21, cuando mis niños tenían 21 días, cuando me di cuenta, y además yo lo escribo así en el libro que publiqué sobre el tema, de que yo sola me había metido en la cárcel. Ese día dije, yo sola me he metido en la cárcel, ahora tienes que salir como sea de esta. Pero lo publicaste. Sí, yo publiqué un libro que se llamaba Madre hay más que una, donde explicaba todo el proceso de, bueno, desde ir a buscar al niño que no lo consigues, todas las dificultades que te encuentras, hasta el parto y posparto. Que el libro se tenía que acabar en el parto, pero lo del posparto es tan tremendo que dije, no, no, hay que hacer otro capítulo además de esto. Entonces ese día 21 fue cuando dije, ostras, yo sola quería tener hijos, ahora lo tengo, ahora me di cuenta del tsunami que me ha caído encima, ¿qué puedo hacer? Pues hija, remángate y disfruta de la cárcel. Estamos poniendo reggaetón para ambientar esto. De repente tú dices, ser madre, siento por momentos que me ha arruinado la vida, que es algo que hemos sentido todos los padres y todas las madres, digan lo que digan, puede ser durante más tiempo o menos. Lo siento yo y no tengo hijos. Correcto, fíjate, fíjate, lo siento yo y no eres mi hijo. Y en ese momento se produce un tsunami muy loco, que yo no sé si tuvo dos partes de gente que te dijo, gracias y era hora de que lo dijeras, y gente que te dijo, eres la peor persona del mundo. Es curioso porque yo creo que por redes sociales había las dos vertientes muy igualadas, me da la sensación, o sea, había tanta masa de gente dándome las gracias, por fin alguien habla de esto en público, como la misma cantidad de gente tirándose las manos a la cabeza y pidiendo que me retiraran la custodia de los niños. Directamente. Directamente. Eso sí que es luchar por el bienestar de los niños. Claro, porque no te hagas un mal. Para estar mejor. Pero mira, una cosa que me emocionaba mucho es que mi madre me decía, me paran mis amigas por la calle y me dicen, dale las gracias a tu hija. Qué bonito. Pero en voz baja lo decían. Sí, sí. Les daba miedo. Claro, esto pasa mucho, ¿no? O sea, en privado, muchas mujeres sí que se atreven a decir, ostras, menos mal que tú hablas de esto. Mira, esta misma semana me encontré una chica que me decía, gracias porque así me he dado cuenta de que yo no soy mala persona. Porque claro, muchas mujeres, sobre todo, hablo de mujeres porque recae sobre nosotras mayoritariamente la crianza, ¿no? Sin duda. Entonces hay muchas mujeres que cuando se sienten así de atrapadas, agobiadas, que hay un momento que están histéricas, que le dan ganas de pegar una bofetada a un bebé, que dice, Dios mío, ¿soy mala persona? ¿Por qué estoy sintiendo esto? No, no eres mala persona. Estás al límite de tus fuerzas físicas y psicológicas. Es normal, pide ayuda, descansa, y ya verás cómo te recuperas y quieres a tu hijo. No pasa nada, hay que descansar. Samantha, ¿te das cuenta qué voy haciendo así con la cabeza? Sí. Como si hubiera sido todo porque hubiera vivido. No, pero tú te vas reafirmando en tu idea de no tener hijos cada segundo. Total, o sea, cada vez que hablo con un padre me pasa eso. Bueno, y hubo un momento que hubo una empresa, una empresa de potitos y todo esto, como que lanzó un spot y básicamente insultándote, diciéndote que eras una mala madre. Eso fue muy loco, eso fue muy loco. Y esa empresa tú descolgaste el teléfono y llamaste y dijiste, me pongan con el director. Sí, 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 yo lo hice porque yo soy buenista, no lo puedo evitar, soy buenista. Entonces siempre tengo la tendencia a pensar que se están equivocando, es que están cometiendo un error. Entonces si se lo explico, a lo mejor lo entiende. Con Vox también. Hace tiempo que ya no le doy vueltas a esto. Salta el charco. Pero sí, sí, yo me acuerdo que yo me acosté un viernes, esto es literal, me acosté un viernes siendo la mala madre de España porque se había liado gorda en las redes sociales. El lunes por la mañana me levanto y llamé a esta empresa. Pero el fin de semana estuviste despierta, o sea, no te acotaste el viernes y te levantaste el lunes. Porque te drogaste durante dos días. Podría haber dormido durante 48 horas, lo necesitaba seguro. Pero fue muy potente y muy alucinante lo que pasó el lunes porque yo me despierto y de repente me doy cuenta de que me están pidiendo entrevistas de todos los medios de comunicación. Y digo, ¿qué ha ocurrido durante este fin de semana? Y es que los tuits que había enviado esta empresa y como yo le había respondido, se habían hecho virales ese fin de semana. Y de repente por la mañana, el lunes por la mañana, era la madre de España. Ya no era la mala madre, ya había toda una serie de gente diciendo, ¡oh, qué barbaridad! ¿Cómo se mete esta empresa con Samantha? Y ahí yo decidí callarme. Claro, claro, que se le hacen ellos, ¿no? Ahí lo dije, ya está. Os he metido en el charco, ahí os quedáis. Cogiste la horda de hienas y la desviaste, ¿no? Surfé la ola y me vino de perras. Y entonces buscaste el teléfono en las páginas amarillas y llamaste. ¿Y te contestó un señor? Sí, claro. Bueno, me fueron pasando departamento a departamento hasta que llegué al, creo que era el community manager, no sé, yo ya me dije, hola, buenos días, buenos días. ¿Estoy hablando con el community manager? Sí. Mira, soy Samantha Villar. Silencio. Ah, hola. Digo, mira, es que me gustaría hablar con la persona que haya puesto estos tuits y tal. Y me dice, mira, es que justamente ahora nos íbamos a reunir en cinco minutos, si te parece luego cuando salga de la reunión, te llamo. Sí, sí, por favor, llámame. Entonces ya quien me llamó ya fue la agencia de comunicación que les llevaba esto, porque esto ya había saltado incluso a la prensa en papel. El tío se cagó encima, ya te lo digo yo. Sí, sí, claro. Alguien me dijo que lo habían echado. A él. Ni me lo creo, ni lo quiero creer tampoco, o sea, no sé, no tengo ni idea. Y tampoco te hubiese hecho feliz eso. No, no, para nada. Porque somos humanistas. A mí me habría hecho feliz hablar, no, no, de verdad, porque es mucho más satisfactorio cuando hablas con la gente y le explicas bien las cosas y cómo se les caen los argumentos. No hay, ¿no? Convencerles, que es lo que dice siempre Javi. Hay que convencerles. Es que es muy fácil convencerles. Tú cuando le dices, bueno, planteate tres años sin dormir, ¿me estás diciendo que eso no es perder calidad de vida? Es que no sé. Sí, sí, sí. ¿Qué más explicación te tengo que dar? Claro que los quiero con locura, pero yo quiero vivir, ¿tú quieres vivir tres años sin dormir? Pues a mí me ha pasado. Yo no, yo no. Vale, pues a mí me ha pasado y te aseguro que es un horror. Te pasó a ti y a Chimo Bayo, pero por diferentes razones. Gracias. Gracias.